hola amigos qué tal todos por ahí espero que se encuentren muy pero que muy bien muchas gracias por estar aquí nuevamente conmigo y si eres un amante de la fotomanipulación como yo hoy te quiero mostrar algunas técnicas de fusión para que se la puedas aplicar a tus composiciones así que no te muevas de ahí porque vamos a comenzar y bueno antes de comenzar quiero decirles que esta imagen como el resto de materiales los van a encontrar en la descripción del vídeo para que puedan descargarlos y seguir este tutorial y bueno lo primero que voy a hacer es limpiar un poco la escena como podemos ver hay como una especie de cable antes de nada voy a duplicar esta capa con utilizar la herramienta quitar que me parece una herramienta muy potente para hacer este tipo de trabajos aunque también podemos utilizar la herramienta parche o la herramienta tampón de clonar ok pero en este caso voy a utilizar la herramienta quitar que es una de las herramientas que ha incorporado photoshop recientemente y bueno esto es muy sencillo simplemente paso esta herramienta por el área que quiero limpiar ok ahora se ve mucho mejor y lo que voy a hacer a continuación es duplicar nuevamente esta capa porque quiero solucionar un problema de perspectiva no sé si lo he dicho bien ya que me da la sensación de que veo la imagen desde muy arriba así que quiero solucionar esto ok así que voy a utilizar la herramienta marco rectangular y voy a hacer un trazado más o menos así y ahora pulso control más t para transformar y me posiciono dentro de la transformación doy clic derecho y selecciona aquí perspectiva ok siempre me trago diciendo esta palabra ahora lo que hago es que tiro aquí desde la parte de abajo y como podemos ver ahora ya nos da una sensación de que vemos más la imagen de forma frontal pero como podemos ver se nos ha distorsionado algunas áreas sobre todo la parte de los árboles así que vamos a arreglar esto y la manera más sencilla de hacer esto es utilizando una máscara de capa y utilizamos un pincel de bordes suaves de color negro ok y simplemente lo que hacemos es pintar por esa parte para ocultarla y mostrar la capa inferior que es la que está correcta ese es el poder de las máscaras de capas y bueno ya tenemos la escena limpia la perspectiva corregida así que voy a seleccionar las dos capas superiores y voy a convertirlas en un objeto inteligente solamente tengo una sola capa y voy a renombrar como background o fondo y ponle como tú quieras ahora se ve mucho mejor así que ya estamos listos para agregar el siguiente elemento en este caso tengo por aquí una imagen de un oso ok y vamos a recortarla vamos a hacerlo de manera rápida voy a seleccionar la herramienta de selección de objeto reconoce todos los objetos que están en la imagen hacemos clic en este caso sobre el oso y a continuación voy a dar clic en seleccionar y aplicar máscara así es fácil ahora voy a dar clic en mostrar borde y voy a subir el radio así de esta manera no mucho que veamos el contorno de nuestro oso ahora desmarco nuevamente de esta opción y con la herramienta de perfeccionar borde simplemente lo que hago es pasarla por el contorno de nuestro oso ok para perfeccionar nuestra selección y bueno ya una vez lo tengamos lo que tenemos que hacer es seleccionar la forma en que queremos guardar esta selección en este caso voy a seleccionar nueva capa con máscara de capa ok y pulso en ok ya tenemos aquí nuestra selección hecha voy a seleccionar la herramienta mover para que no me salga eso más si vemos en nuestro contorno está perfecto porque es una buena selección lo único que ocurre es que vamos a ponerla a vista normal nuevamente y vemos que tenemos estos problemas de algo bueno esto se soluciona fácilmente simplemente selecciona tu capa ve a la pestaña de capa halos y descontaminación de color así de sencillo que usa aquí la cantidad que quiera en este caso voy a utilizar el cien por cien y voy a pulsar bueno ya podemos llevar nuestra capa a nuestro documento principal pero antes voy a convertir en un objeto inteligente voy a renombrar como oso y ahora sí voy a arrastrar ya tenemos nuestro oso en nuestra composición voy a pulsar control más de para ajustar el tamaño ok así más o menos por ahí y bueno para continuar lo que voy a hacer es colocar la imagen del oso esta capa en un grupo así que simplemente pulso control más e voy a renombrar este grupo como oso vale y bueno ahora ya podemos ir tal vez a la idea principal de este vídeo que es la fusión necesitamos fusionar en nuestro oso con este paisaje así que veamos voy a dar clic derecho sobre el grupo ok y voy a seleccionar opciones de fusión para abrir el estilo de capa y como vemos en las opciones de fusionar vamos a mover la capa subyacente las sombras ok de esta manera hacia la derecha y ahora voy a pulsar al para separar este tirador y así puede ajustar mucho mejor la fusión con de nuestro oso con el paisaje y más o menos así voy a pulsar ok como vemos todavía nos quedan muchas imperfecciones y esto lo vamos a solucionar ya saben cómo utilizando una máscara de capa correcto como estáis estáis viendo lo estoy haciendo sobre el grupo ok ahora voy a seleccionar la herramienta de degradado así simplemente voy a utilizar un degradado básico y ya simplemente lo voy a pasar así de esta manera recuerden que el color negro oculta y que el color blanco muestra ok así que las zonas donde esté el color negro va a ocultar la parte inferior de nuestro oso en este caso ok bueno lo ajustamos también quiero decirte que puedes utilizar la herramienta pincel con un color negro vale y bueno así está súper bien como vemos ya tenemos funcionado nuestro oso con el entorno pero vamos a mejorarlo voy a duplicar la capa fondo ok nuestro background y le voy a arrastrar la parte superior porque quiero reforzar los árboles así que simplemente voy a cambiar el modo de función de esta capa a multiplicar como estáis viendo y como vemos hemos aumentado la intensidad de los árboles pero sólo quiero esto en la parte superior así que voy a copiar la máscara de capa del grupo del oso y la voy a pegar aquí ok bueno voy a agregar un ajuste de niveles y voy a crear una máscara de recorte así de esta manera para que sólo afecte a la capa de los árboles y voy a subir el tirador de los medios tonos para aumentar la intensidad en este área superior ok y bueno ahora selecciono la máscara de capa y con un pincel de color negro a pintar por aquí ok y así de esta manera aclaró ciertas zonas de la imagen vale así me parece bastante bien así que de momento estoy satisfecho con el resultado bueno el siguiente paso sería igualar el color del oso con nuestro paisaje y esto lo vamos a hacer de manera muy sencilla simplemente lo que voy a hacer es duplicar la capa fondo ok pulsando control más j voy a arrastrarla por encima de nuestro oso y ahora vamos a la pestaña de filtro desenfocar y aquí seleccionamos media esto hace como una media de todo el color de nuestra imagen y ahora simplemente lo que haremos es crear una máscara de recorte para que solamente se aplique a nuestro oso y voy a cambiar el modo de fusión a drama y bueno una vez hayamos hecho esto como es muy intenso el color lo que hacemos es ajustar la opacidad en este caso un 30% está bastante bien y bueno siempre que hago esto me gusta perfeccionar aún más el color y esto lo suelo hacer ya utilizando un ajuste de equilibrio de color evidentemente creo una máscara de recorte para que solamente se aplique a nuestro oso y aquí en este caso voy a mover los amarillos y para corregir el contraste utilizo un ajuste de niveles también creo una máscara de recorte y en este caso voy a eliminar un poco de negro para dar esa sensación de que está entre la niebla ok bueno ya hemos corregido el color también el contraste pero me gustaría agregar un poco de iluminación por el borde de nuestro oso para eso creo una capa de color uniforme voy a seleccionar un color sí claro creo una máscara de recorte ok y por último abro las opciones de fusión en este caso lo que voy a hacer es con la tecla pulsada dividir el tirado de las sombras para mostrar más o menos las iluminaciones así de esta manera invertimos nuestra máscara de capa pulsando control más y ahora con un pincel de color blanco pintamos por el contorno del oso o por las zonas que queremos iluminar nuevamente porque ya que estamos utilizando un color blanco lo que hacemos es mostrar nuevamente esta capa ok y bueno después de crear esta iluminación tan fantástica voy a crear una nueva capa que voy a renombrar como ojos porque lo que quiero hacer es darle más intensidad a esto a los ojos voy a rellenar con un 50% de gris ok pulso ok perfecto y voy a poner en modo superponer vale ahora voy a arrastrar como es un color negro no aunque activemos y activemos no veremos nada ok ningún cambio y bueno para continuar voy a seleccionar un pincel de color blanco y voy a pintar así de esta manera sobre los ojos y bueno si vemos que nos parece muy fuerte simplemente lo que hacemos es bajar la opacidad en esta ocasión un 80% lo veo bastante bien bueno ya tenemos a nuestro oso fusionado con nuestro fondo así que vamos a agregar el siguiente elemento que sería esta pareja de excursionistas ok ya lo he recortado previamente para no tardar tanto en este tutorial ok si no sabes cómo recortar bueno ahora mismo aparecerá una tarjeta en la parte superior que te explicará que te llevará un tutorial donde explico cómo hacer recortes ok y bueno a continuación voy a agrupar esta capa pulsando control más g y voy a renombrar como sujetos bueno a continuación lo que vamos a hacer es igualar el color de nuestros sujetos con el entorno aunque en esta ocasión en vez de duplicar la capa fondo lo que vamos a hacer es crear una capa de ajuste de color creamos una máscara de recorte para que sólo se aplique a nuestros sujetos damos doble clic para editar el color y tomamos una muestra de esta zona más o menos de por aquí ok cercana a donde están los sujetos en este caso del árbol por aquí está bastante bien doy ok ok y hacemos lo que hicimos anteriormente poner en el modo de fusión super poner luz suave o trama ok tenemos que ir probando algunos modos de fusión para hasta que se ajuste lo mejor a nuestra imagen y ya lo que hicimos después utilizar un ajuste de niveles y un ajuste de equilibrio de colores el árbol por aquí está bien en este caso quiero oscurecer la parte de los pies de nuestros sujetos así que creo un ajuste de curvas y bajo esta parte de las luces de las iluminaciones así de esta manera y ya con ayuda de un pincel de color negro o simplemente utilizando como en este caso una herramienta de degradado ok podemos hacer esto si es sencillo ok voy a crear una nueva capa voy a arrastrarla por debajo de nuestros sujetos y voy a renombrar como sombras ahora lo que haremos será dar control más clic sobre nuestro sujeto para hacer una selección y lo rellenamos de color negro ok y ahora simplemente deshacemos la selección con control más de y convertimos nuestra capa en un objeto inteligente vamos a pulsar control más tengo nuestro teclado para transformar pero antes vamos a cambiar el punto de anclaje hacia la parte inferior y ahora vamos a seleccionar distorsionar lo que haremos entonces bajar así de esta manera y ajustar nuestra sombra a nuestra oposición para mejorar nuestra sombra vamos a cambiar el modo de fusión a multiplicar y también vamos a aplicarle un degrado para eso vamos a la galería de efectos desenfocar vamos a utilizar un desenfoque de campos que vamos a mover este punto aquí a la base de los pies le damos un valor de cero creamos otro punto desenfoque y aquí ya ajustamos como queramos y ya podemos pulsar en ok para validar muy bien finalmente vamos a ajustar la opacidad para que se vea mucho mejor nuestra sombra y bueno después de colocar todos nuestros elementos ya nos quedaría aplicarles algunos ajustes de color generales para que nuestra imagen cobre más impacto y se vea mucho mejor así que voy a comenzar por un ajuste que me gusta mucho que es este ajuste de corrección selectiva donde puedo modificar todos los colores a mi antojo y darle esa tonalidad deseada ok aunque como sabréis muchos me han visto trabajar con camera round que saben que es para mí la aplicación perfecta para esto otra cosa que me gusta utilizar es un ajuste de intensidad que puedo manejar de una manera muy inteligente la saturación ok por último voy a unir todas las capas visibles y voy a cambiar el modo de fusión de esta nueva capa a luz suave para terminar bajar el opacidad a un 20% agrupo estas capas y estos ajustes renombró como ajustes de color y bueno ya estoy listo para agregarle algunos elementos extra en este caso estas aves volando y también agregar un poco de niebla y bueno así de aumentar este dramatismo en lima y bueno amigos esto ha sido todo espero que este interesante tutorial de foto manipulación te sea de mucha de mucha utilidad como siempre por aquí os dejo la recomendación del canal no olviden de suscribirse y nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima chao